Rebeldía Ese que miran por ahí al caminar Siempre sonriente jamás triste lo verás Con gran orgullo les diré Que él es mi padre al que siempre respeté Siempre recuerdo los consejos que me das Eres ejemplo y muy digno de admirar Amas un vicio te miré Tus enseñanzas en mi mente vivirán Quiero que sepas cuánto te quiero a mi papá Todos los días le pido al cielo poderte abrazar Llevar tu nombre, llevar tu sangre Son de las cosas que amo más Y con cariño para ti padre Eleazar Andrés Recuerdo el dicho que siempre dices papá Nunca te apures pa' que dures, es verdad Pues en el camino es muy largo al caminar Muchos tropiezos en tu vida has de encontrar Son diez motivos los que te hicieron luchar Uno es mi madre y nueve hijos que apoyar Te damos las gracias papá Que Dios te guarde para amarte más y más Quiero que sepas cuánto te quiero a mi papá Todos los días le pido al cielo poderte abrazar Llevar tu nombre, llevar tu sangre Son de las cosas que amo más Son de las cosas que amo tanami Son de las cosas que amo más